Hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar para todos, para la familia. Tanto en la casa como en el trabajo pueden ocurrir accidentes que generan heridas menores, porque es importante atenderlas de la manera adecuada. Lo vamos a aprender hoy en Alodoc, bienvenidos. Y es que en muchas ocasiones puede ocurrir este tipo de accidentes caseros o también en el trabajo que ocurren de una manera inesperada y que sin querer de pronto pueden convertirse en heridas que se van agravando si no le damos una correcta atención. Por eso estamos con una persona especialista en cuidado de heridas, la enfermera Maribel Patiño. Qué gusto tenerla con nosotros, adelante. Adelante, si está más cómoda, si quiere, se puede retirar su tapabocas, que estamos con la distancia suficiente. Qué gusto tenerla en nuestro programa. Bueno, contémosle a los televidentes, ¿cuáles son esas heridas que se presentan ocasionalmente ya sea en la casa o en el trabajo? Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Básicamente en el hogar se puede presentar cualquier tipo de accidente que pueda generar una herida, desde cuando estamos preparando los alimentos, una lesión con un cuchillo, cuando está planchando una quemadura o los niños jugando en la casa se pueden presentar cualquier laceración o raspón, como lo llamamos. Cualquier accidente que genere una herida, en el trabajo también cualquier lesión derivada de la condición que estamos realizando, cualquier objeto cortopunzante. Estamos hablando entonces básicamente de cortadas, de quemaduras, de ampollas, de todas estas, digamos, heridas que pueden causarse accidentalmente ya sea en alguno de estos dos lugares. ¿Quiénes son los más expuestos? ¿Quiénes generalmente son los que tienen más heridas en alguno de estos dos espacios? Diana, cualquier persona puede presentar una herida, pero en especial los niños que son más vulnerables porque están en una etapa exploratoria o porque son tan inquietos, o los adultos mayores que presentan una movilidad reducida, también pueden golpearse fácilmente, la piel de ellos es más frágil, o cuando dependen totalmente del cuidado que no pueden movilizarse, también pueden presentar una lesión. Bueno, entonces atención padres de familia, estamos hablando de que por lo general son los niños los que casi siempre están presentando este tipo de heridas y también los adultos mayores, así que una especial atención a estos dos tipos de público. Contémosle, Maribel, a nuestros televidentes, ¿cuáles sí pueden tratarse en casa? Porque muchas veces pensamos que son tan leves que no valen la pena, que son heridas menores, que se van a sanar solas y resulta que cada herida necesita un cuidado especial para que no se vuelva crónica y aguda. Entonces, ¿cuáles serían esas que sí se puede atender en casa? Sí, las heridas que podemos tratar en casa son esas heridas pequeñas, que no son profundas, que les podemos dar un manejo básico en la casa, es decir, una herida que está sangrando abundantemente debemos consultar, una herida que vemos que no está cerrando debemos consultar, entonces básicamente una herida que es pequeña, que no es tan profunda, que vemos que está cicatrizando bien. Bueno, como usted lo acaba de indicar, alguna herida que de pronto diga con mucha sangre y que no cese, ¿cuál sería esa primera atención casera que podríamos brindarle mientras consultamos, mientras llegamos a un sitio especializado para su emergencia? Bueno, cuando presenta una herida, un sangrado abundante que no para, entonces principalmente debemos coger un paño limpio o idealmente una gasa estéril, hacer presión sobre la herida, levantar esa parte que está afectada, es decir, si fue en la mano, levantarla para evitar que ese sangrado siga profusamente o sea abundante, entonces hacer con presión, hacer presión, presión hasta el momento que consultamos al médico. Igual, por ejemplo, si es una cortada muy profunda con un cuchillo, por decir algo, y ahí digamos uno de los dedos bastante comprometido, ¿cuál sería esa reacción inmediata o qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal, inmediatamente lavarla con agua, puede ser del gripo. Nosotros contamos con agua potable, entonces inmediatamente lavarnos y hacerle presión con algo limpio. ¿Qué es algo limpio? Un paño, una toalla, idealmente una gasa estéril, pero muchas veces no contamos con el recurso, entonces una toalla limpia o un pañuelo limpio, hacer con presión, hacer presión y consultar. Bueno, y cuando estamos hablando de quemaduras, ¿cuál es esa recomendación inicial? Inicialmente también, abrir cualquier grifo y ponerla a enfriar mínimo 10 minutos, de 10 a 20 minutos, porque la quemadura, si la dejamos sin bajarle la temperatura, puede profundizarse, entonces inmediatamente presenta una quemadura ahí mismo, bajo el chorro de agua, enfriarla por 10 a 20 minutos y ya dependiendo de la profundidad, consultar. O sea, idealmente hay que consultar para que nos digan qué profundidad tiene y ya si el manejo puede seguir en casa o con un especialista. Porque de manera tradicional, muchas personas recurren inicialmente a echarse incluso pasta dental, otro tipo de cremas, para aliviar esa sensación de ardor, y entonces esto sí se recomienda o no. Idealmente no se recomienda aplicarse en nada casero, porque lo que se hace es o profundizar la lesión o aumentar el riesgo que esta lesión se infecte. Entonces, idealmente solo agua y consultar. Bueno, hay otra herida menor que también puede ocurrir fácilmente estando en casa o estando en el trabajo y es por decir alguna torcedura de tobillo, pues una lesión en las muñecas, bueno, algo que no está presentando herida como tal, pero sí comienza a hincharse, a inflamarse, pues genera dolor en este tipo de situaciones que es lo ideal. Bueno, para el dolor aplicarse hielo, eso nos ayuda a desinflamar y idealmente consultar, porque no sabemos el grado de lesión, entonces idealmente consultar, que le tomen un rayo X y mirar el compromiso de la lesión. Bueno, Maribel, vamos a repasar los tipos de heridas, también para que nuestros televidentes lo tengan muy presente en sus casas o en sus trabajos, atención. Estamos hablando de rasguños, de cortes, de rosaduras, heridas un poco más profundas que suelen cicatrizar por sí solas. Ahí entonces están catalogadas todas estas de las que acabamos de hablar. Las lesiones ya son causadas por algún agente externo, estamos hablando de quemaduras, de pronto en la cocina, cuando estamos preparando algún alimento o cualquier tipo de impacto físico, por ejemplo, un golpe por algún accidente, como lo acabamos de nombrar, que es facilito que esto ocurra también en alguno de estos dos lugares de trabajo. Ya cuando hablamos de heridas quirúrgicas, son provocadas por una cirugía y pueden ser de muchos tipos y tamaños, aquí ya si hay una atención especializada y un mayor cuidado que debe tenerse con este tipo de heridas. Y también están clasificadas las heridas crónicas, que estas tardan en curarse y se vuelven, digamos que con el tiempo vuelven a aparecer debido a una condición médica, por ejemplo, una úlcera, una úlcera varicosa. Este tipo de lesiones también hace parte de esas heridas crónicas. Ahí están entonces cuatro tipos de heridas, las menores y las otras que ya, pues digamos que se van agudizando, van creciendo y se van volviendo, pues digamos que de una mayor atención. Sí, las menores que pueden ser manejadas en casa, ya estas heridas quirúrgicas, que se deben seguir las recomendaciones médicas, que no es mojarla, esperar hasta que se retiren los puntos, las heridas crónicas que deben ser tratadas por un especialista en heridas, para evitar que esta lesión siga crónica, que se siga ampliando, profundizando y para ayudarle a una pronta cicatrización. Bueno, con ese tipo de heridas quirúrgicas, según también la cirugía y según la intervención, pues tiene un cuidado específico, usted lo acaba de mencionar. Pero cuando vemos que estas heridas no van cicatrizando, no van mejorando, incluso van tomando otro aspecto, otro color, olor, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué debemos hacer en nuestra casa? Bueno, mantenerla limpia y seca y consultar lo más pronto posible, porque cuando empieza a oler mal o empieza a salir líquido de la herida, algo está pasando, entonces hay que revisarlo a ver qué pasa. Bueno, ¿qué hacemos entonces inicialmente con un corte o rasguño? Usted nos contó de conseguir como un trapito limpio o un pañuelo o una casa para poder hacer presión en esa herida. Pero, ¿qué de nuestro kit casero que tenemos usualmente en nuestra casa podemos utilizar, digamos que para mejorar esa cicatrización o para estancar la sangre o para evitar el ardor o el dolor? Bueno, se recomienda tener a la mano, ya que nos estamos preparando ante esta pandemia, lo más recomendado es estar preparado para todo. Entonces, tener un kit básico en la casa, tener solución salina, gases estériles que se consiguen en cualquier farmacia, venden curitas, leucoplas son muy buenas, que ayudan como a aislar el medio externo de la herida para evitar que se nos siga contaminando y se aumente el riesgo de infección, mantener cintas adhesivas como fixomur o leucopor. Entonces, cuando presenta la lesión, limpiarla con la gasa, solución salina, o si no tenemos salino, agua hervida o agua potable. ¿Agua oxigenada también puede ser? No, el agua oxigenada quema los tejidos y retrasa el proceso de cicatrización, no se recomienda ninguna solución desinfectante. Entonces, básicamente, agua, agua que sea limpia. Entonces, puede ser el agua potable, hacer una irrigación, es decir, limpiarla con presión la herida, secarla muy bien, suavemente, no hacer fricción, ya no es necesario estregarla como se hacía antes, entonces, con toque suave es limpiarla, que quede visiblemente limpia, y ya colocar cualquier cura. Estas curitas son muy buenas porque aíslan el exterior y son transpirables, impermeables, que permiten que esta persona se pueda bañar con la curita. Mientras sana, más o menos, entre 7 y 12 días, estaría sanando una herida menor. Bueno, atención, entonces, también a este tiempo, si vemos que se va prolongando y no notamos mejoría en alguna de estas heridas, pues, consultar inmediatamente. Maribel, le invito a que demos una miradita a los síntomas de infección de herida, ¿qué le parece? También para identificar cuándo, entonces, es que eso está ocurriendo, y ya luego usted nos dirá qué debemos hacer en caso de infección. Vamos a mirar cuando hay enrojecimiento o calor alrededor de una herida. Estas son características clave de que una herida se puede estar infectando, ¿sí? Sí. Este es un concepto muy básico que nos dice que algo está pasando. Se está inflamando, se está colocando colorada, hay que consultar. Muy bien. Parece que los bordes se están abriendo. También cuando vemos que la cicatrización se está dificultando, que antes, por el contrario, digamos que se está aflojando esa piel alrededor, esos tejidos que están recubriéndola, también entonces podría ser síntoma de infección. Sí. Cuando una herida, sobre todo en las quirúrgicas, que vemos que esos puntos se van soltando o que está suturada, pero se está abriendo la herida, es que está pasando algo. Principalmente es que se está infectando, entonces hay que consultar. Muy bien. También cuando hay secreción amarilla, pus, como llamamos coloquialmente, entre amarillo y verdoso también, y incluso comienza a generarse un mal olor de estas heridas. Este es un signo clásico de infección y se debe consultar inmediatamente. ¿En la casa qué podemos hacer? Lavarla con agua o con solución salina, dejarla muy limpia y seca y consultar. Exactamente. Eso sería como un, digamos que un pañito de agua tibia, literal, mientras llegamos a urgencias, a que la miren bien. Cuando hay aumento del dolor también, cuando el paciente, pues, obviamente no ve mejoría, ha tenido algunos de los síntomas anteriores y adicional, pues, comienza a sentir dolor. Hay también presencia de hinchazón, de enrojecimiento en esta herida. Sí, este es otro signo de infección y se debe consultar. Y cuando cambia de color o de tamaño, porque hay incluso heridas que pueden ir agravándose y van aumentando su tamaño también. Sí, eso es algo que debemos tener en cuenta porque a veces vemos que la herida se está ampliando y muchos pacientes se quedan en la casa esperando que mejore. Y cuando una herida empieza a abrirse es que algo está pasando y hay que hacerle un tratamiento adicional. Ese es otro signo de infección. Muy bien. El cual debe consultar. Y también otro de esos síntomas o esas características que hemos clasificado cuando una herida puede estar presentando infección son manchas rojas en la piel que rodean la herida, que parecen algo como externo a la propia herida, pero hacen parte de una posible infección. Sí, esto también nos indica que algo está pasando y debemos consultar. Sobre todo está acompañado de calor. Cuando empezamos a ver esa parte colorada alrededor con manchas y fuera de eso está caliente, debemos consultar. Y un síntoma al que todos le tenemos un poco de susto, pero que sí es evidente, digamos que lo sabemos por tradición y porque nos lo han enseñado desde muy pequeño, si hay fiebre, algo está pasando. Sí, la fiebre es como el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo que nos está diciendo que algo está pasando. O sea, él se está tratando de defender porque algo está pasando. Entonces, nos tomamos la temperatura. Si hay mayor de 38 grados, es fiebre. Debemos consultar porque el cuerpo nos está diciendo que se está infectando. Pero en un primer momento, Maribel, ¿qué podemos hacer para bajar esa fiebre? ¿Qué es lo recomendable? Bueno, lo recomendable es darse un baño. Son mecanismos físicos para bajar la temperatura. Darse un baño con agua templada, ni fría ni caliente. Y tomar acetaminofén. Si vemos que a las dos horas no ha bajado, que antes aumentó, debemos consultar. Muy bien. Pues le invito entonces a que hagamos una pausita breve. Ya regresamos en Aludoc para que sigamos hablando de heridas cotidianas. Seguramente usted también le ha pasado en su casa o en su trabajo. Hoy estamos aprendiendo cómo tratarlas de la mejor manera. Ya nos vemos. Regresamos a Aludoc. Estamos hablando hoy de heridas cotidianas con una enfermera especialista en cuidado de heridas. Ella se llama Maribel Patiño y estamos conversando acerca de cuáles son esas recomendaciones cuando ocurren este tipo de accidentes en alguno de estos dos espacios, ya sea casa o trabajo, y qué es lo ideal, por lo menos en un primer momento, para atenderlas. Regresemos entonces al tema de las heridas cuando estamos cocinando. ¿Cuáles son esas heridas más usuales o más frecuentes que llegan, digamos que a urgencias o a sus oídos, o usted que es especialista en curarlas, le toca vivir a diario? En cuanto a accidentes en la cocina. Bueno, que nos ha llegado pacientes que se cortan preparando el almuerzo o un accidente les explota la olla a presión y se queman todo el cuerpo. Es muy importante cuando presenten una quemadura inmediatamente bañarse, bañarse. Entonces, a veces estos pacientes se nos complican porque salen corriendo para el servicio de urgencias. Y en ese trayecto, la piel sigue caliente y se nos va profundizando la lesión. Entonces, es muy importante que el paciente de una, la persona que se quemó, vaya al baño, se retire la ropa, se dé un baño con agua tibia y se seque suavemente y consulte. Idealmente, cuando hay una quemadura que es de primero, segundo grado, superficial, aplicarse un aceite, aceite mineral. Aceite mineral, esto le ayuda a hidratar y ya consultar al servicio de urgencias. Mira qué buen dato nos acaba de dar, Maribel. Entonces, no acudir inmediatamente a urgencias porque digamos que la quemadura sigue haciendo efecto y sigue deteriorando los tejidos. Esperemos un momento, lo ideal entonces es bañarnos o poner en abundante agua esa extremidad que se quemó. Ajá, bajar la temperatura. Bueno, cuando no alcanza a ser, digamos, tan profunda esta herida con quemaduras y quedan ampollas, entonces decimos, no, no vale la pena, son unas ampollitas que quedaron, se van a ir quitando con el tiempo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la recomendación? Esperar unos días a que mejoren, ¿podemos hacer algo en el momento para mejorarlas? Bueno, cuando hay ampolla, es una quemadura de segundo grado superficial, puede manejarse en la casa. Y incluso cuando viven muy alejados de cualquier servicio de salud, ahora por la pandemia, puede manejarse en casa. Lo ideal es que no se reviente esa ampolla, se deje que ese líquido se reabsorba y que la piel sea como una cobertura que está protegiendo esa herida del medio ambiente. Ya si el dolor aumenta, si no puede dormir porque con la fricción le duele, o vemos que la ampolla ha aumentado de tamaño, se sugiere que consulte al servicio de urgencias. Entonces, nosotros en clínica de heridas, si quitamos esa ampolla y ponemos un apósito especial, que le ayuda a acelerar ese proceso de cicatrización. Pero mientras el manejo sea en la casa, lo ideal es dejar íntegra esa ampolla y esperar el proceso natural de cicatrización, que se puede demorar hasta dos semanas, 14 días aproximadamente. Buen dato también el que nos dio. Hay que darle tiempo entonces a las ampollas, estamos hablando de dos semanas aproximadamente. Y es muy importante humectar esa parte. ¿Con qué la podemos humectar? Puede ser un aceite mineral o una crema hidratante. No me queda tan claro cuando dices aceite mineral, ¿qué tipo de aceite? El aceite transparente, aceite Johnson, más conocido. Esa es una muy buena alternativa. Mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol. Entonces, después del aceite, esperar unos minutos como que se absorba y aplicarse protector solar. Ay, ese es otro buen dato que nos está dando. ¿Aplicamos entonces protector solar sobre esa ampolla? Cuando hay una quemadura, es importante aplicar protector solar para evitar que esa quemadura nos dé una mancha o un color diferente al tono de la piel. Bueno, le invito a que escuchemos y respondamos las inquietudes que tienen nuestros televidentes que nos envían a Lodoc. Aquí está la consulta. Mi nombre es Margot Pérez y quiero saber si con los días la herida no cicatriza, ¿qué debemos hacer? Qué importante esta pregunta de Margot. Ya habíamos más o menos abordado el tema, pero yo quisiera preguntarle también con respecto al tiempo. ¿Debemos tener un poco más de paciencia o puede que haya personas, organismos, cuerpos, mejor dicho, que no cicatricen tan rápido como otros? Es decir, ¿hay un tiempo determinado para esperar? Sí. Cuando hay una herida, debe estar cicatrizando entre 7 y 14 días, más o menos. Si a los 14 días se ve que la herida está igual o que ha aumentado de tamaño, que no se ve mejoría, se debe consultar porque hay que mirar qué pasa. Hay personas diabéticas que se demoran más en el proceso de cicatrización o hay signos de infección que no son tan visibles como los que vimos como una herida estancada que está muy roja y medio se toca y sangra. Eso es otro signo de infección. Entonces, hay que mandarle un tratamiento adicional. Hay que usar apósitos especiales para mejorar esa condición y que cierre en un tiempo más reducido. Muy bien. Tenemos una pregunta más en la consulta. Hola, aló, Doc. Mi nombre es Valentina Cardona y quisiera saber qué tipo de heridas no pueden ser atendidas en casa y requieren ayuda en urgencias. Gracias, Valentina. También hablamos un poco sobre este tipo de heridas que definitivamente tienen que ser consultadas. Vamos a darle un repasito muy corto y muy concreto para contestarle. Bueno, las heridas que no se pueden manejar en casa entonces heridas profundas, heridas muy grandes que están sangrando y no para el sangrado, heridas crónicas, como vimos en la clasificación una úlcera venosa debe ser tratada por un especialista con apósitos especiales, con vendajes especiales, pacientes que están descontrolados del azúcar, de la presión también requieren un manejo adicional. Entonces, estas heridas definitivamente deben ir al especialista. Definitivamente. Bueno, Maribel, finalmente, entonces, recomendaciones para nuestros televidentes que están muy atentos hoy en nuestro programa aprendiendo muchísimo acerca de heridas cotidianas. Bueno, entonces, para tener presente siempre en casa las edades que presentan más fácilmente un accidente, entonces los niños, tratar de prevenir cualquier objeto a la mano que lo pueda lesionar, tener a la mano un botiquín básico, entonces, como les decía, solución salina, gasas, cintas adhesivas, curitas, estas de Leucoplast me parecen muy chéveres. Yo tengo dos niños y mantengo las curitas porque eso nos ayuda a la herida en heridas menores a aislar la herida del medio ambiente y hacerle un adecuado manejo inicial en casa. Entonces, irrigar o lavar la herida con solución salina o con agua potable o agua hervida, secarla suavemente, no friccionar, estar atento a los signos de infección, porque si nos quedamos más tiempo en la casa, entonces, va a ser un proceso más largo el de cicatrización, va a requerir más productos, más medicamentos, entonces, consultar a tiempo y mirar, estar atento. Si lo estamos manejando en casa, estar atento que esa herida no se nos vaya a complicar. Muy bien, muy bien, pues muy clara la información. Gracias por su compañía, por supuesto, ustedes también, por estar ahí del otro lado conectados con Alodoc. Alodoc, arroba telemedellín.tv, nos cuenta qué tema le gustaría tratar en nuestro programa. Nos vemos. ¡Gracias!